El camino de la vida 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 Así Júrame por favor Que todo el amor que te doy Tú lo sabrás valorar Y que a mí te vas a entregar Sin pensar Porque sabés que no hay En el mundo es igual Que como yo te voy a amar Y soporcar No quedamos por amarte Y darías al final Júrame por favor Júrame por favor Si te engaño Si me tiras Quieras tener a mí Que vamos a vivir la vida Júrame por favor Júrame por favor Júrame por favor Te quise dando Te quise tanto Y yo Te quise tanto Si Sí, júrame